Hola, soy número 19 y el día de hoy vamos a escapar de la prisión, de no cualquier prisión, de la prisión de un psicópata, de un policía que tiene una sirena en la cabeza y está mal de la cabeza Así que si eres nuevo o nueva y quieres pertenecer a esta hermosa familia, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un increíble like Ahora sí, vamos al grano, o sea, si bien tengo un grano, o sea, vamos al grano, o sea, a jugar, a escapar de la prisión Ya estamos en la pantalla inicial y este que están viendo acá en pantalla es el policía psicópata que nos va a perseguir Pero yo soy más ágil, más veloz y también un idiota completo porque no me cambié la skin y ahora soy un perro caliente, un hot dog escapando de la prisión Así la gente no me va a respetar, si me ven con una skin de salchicha alemana dentro de un pan, pues se van a burlar de mí Saltamos, saltamos y... mi primera muerte, excelente, vamos a ver cuántas veces me puedo llegar a morir Salto, 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 salto a las escaleras, fácil y sencillo, llegamos a el vapor, saltamos y se me cae primero el gorro antes que cualquier otra cosa Salto, 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 salto y lo logramos, fácil y sencillo, llegamos a donde hay unas púas, saltamos, saltamos y... Hay unas letras rojas que dicen quedarse atrás, pero yo no me voy a quedar atrás porque a mí me gusta el peligro, me gustan los retos, así que... Estoy en un lugar donde... condenar a las personas a la silla eléctrica ¡Ah! ¡Ah! ¡Hija de la papaya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me asustó esa... ese fantasma que estaba ahí! ¡Ay no! Yo soy muy miedoso y estas cosas no me gustan ¡Uy! 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 ¡Esto sí da miedo! ¡Ah! ¡Ahí viene el... el loco ese! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay no! Nunca había visto a una persona que no fuera un jugador subirse a las escaleras, este puede subirse a las escaleras, me gusta porque significa un reto, ya sé que cuando escuche los pasos es porque viene atrás, ahí lo escucho, ahí lo escucho, dicen unas letras fin muerto pero yo no estoy muerto, me subo, eso, córrele, 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 me meto por acá, me meto por acá, me meto por acá, me meto ¡Sí me meto por acá, me meto por acá, me meto por acá en tu cara policía estúpido! Y dice pul Los picho Y salto Lo logramos Nos metemos a una tubería Y ahora estamos en No se que dice palanca pulsa Que tipo de seguridad Tiene este sujeto acá que tiene lava En su prisión Nunca he visto nada de eso Que no quiero comprar rublos Dejen de meterme en publicidad De rublos Tengo que llegar allá Esa es mi dificultad Me queda solo una Y llegamos Fácil y sencillo Ahora subimos por acá Carajo Miren mis nalgas Son las nalgas de un Hawk Talk Tengo que esperar a que se active Para que no lo desprefute Uy que fue ese Me asusté con el Con el rayo láser Soy un pendejo Completo Ya sabemos que tenemos que tener cuidado Esperamos a que se active Y despacito Subimos Esperamos A que se active Y subimos Despacito Llegamos Subimos las escaleras Y Hay más personas ahí Que dice Infirmario Infirmario Que es un infirmario No se acerque demasiado Me valen tres pepinos Hola verga Me arrepiento, me arrepiento ¿Qué es eso? Son personas Moraleja No se acerquen demasiado a las personas que están tiesas Los van a asustar como a mí Es que no quiero comprar No los voy a tocar No los voy a tocar Ya sé que no los debo de tocar Así que, vamos, vamos Lejos, de lejito ¿Pero cómo carajos me agarra? A ver No me voy a acercar Está súper difícil pasar esto Ya no me asustan Pero sí me sacan de quicio Y si lo intento por este lado Tampoco se puede A ver, tengo que hacerlo rápido Los esquivo, los esquivo Rápido, 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 rápido Eso, eso, con cuidado Con cuidado Lo logré, lo logré Pero hay más intento acá ¡No! ¡Era el último! ¡Era el último! Tengo que hacerlo rápido Sin chocarme Sin chocarme ni acercarme Mucho a ellos A ver Con cuidado Con cuidado Con cuidado ¡Pero no me estoy acercando! ¡Demonios! A ver Con cuidado Con cuidado Despacio Despacio Eso, eso Y acá giramos Y me toca tener cuidado Con este De acá Eso Muy bien Muy bien Lo conseguí Lo logré Ahora tenemos que Cruzar esto Me dicen no entrar Pero obviamente Sí voy a entrar Miren allá Al fondo Hay unas letras Que dicen No entrar Allá Vámonos Vámonos ¿Qué dice? Clima La Cabeza ¿Qué? ¿Qué es clima La cabeza? ¡Oh! ¡Escucho pasos! ¡Y esto me da miedo! ¡Ahí está! ¡El Sirenas! ¡Ah! ¡El Sirenas me está persiguiendo! Tiene un nuevo apodo Nuestro amigo policía Se llama El Sirenas Entonces Tenemos que tener cuidado Porque ya escuché Sus pasos Así que Escapemos del Sirenas Por acá Bien 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 Ahí le vi la porra Ahí le vi la porra Ahí viene Pero esto no tiene fin ¡Oh! ¡Oh! Sí Hacia arriba Hacia arriba ¡Uh! Muy bien Lo hicimos Y seguimos por acá Dice Peligro A mí me encanta el peligro Soy una persona Adicta Son cuerpos De prisioneros Están tiesos ¡No! ¡Es Jeffrey! Yo compartía La habitación De mi prisión Con él ¡Jeffrey! ¡Amigo! ¿Qué te hicieron? Te juro Que te voy a vengar Y cuando salga De la cárcel Le voy a contar A todos La verdad De esta prisión Todo sea por Jeffrey ¿Por qué no suben Las escaleras? ¿Quién carajo Sube las escaleras De lado? Solo Mi personaje De perro caliente ¿Hola? Habrá que bajar Pero yo la hago A lo pro ¡Pah! ¡Oh! Una lavandería También hay un cráneo ¡Y ese era de Alberto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Alberto! ¿Qué te hicieron, compañero? Click tap ¿Qué hago acá? ¿Qué pasa si salto acá? ¿Qué dice? Click o tap ¿Qué demonios hago? Tengo miedo Tengo miedo De que me peguen Un susto Terrible No, no No pasa nada Mejor vámonos Por acá ¿Qué hago con esto? Un sombrero ¡Oh! ¡Oh! ¡Me encanta esto! Tengo un gorro Que ilumina Pero ¿Qué hago con esto? O sea Agarro todo Y ya Y ahora De acá ¡Ah! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ese! ¡Era Camilo! Y también lo mataron Gracias Camilo Gracias por haberme dado tu pico Y ahora ¿Cómo carajos? ¡Ah, ya! Lo rompo ¿Y ahora qué? ¿Talo esto? ¿Qué? O sea Uy Me dice que Esta X no Pero soy malvado Y ¡Ja, ja, lo hago! ¡Uy! Ya se pertenece Maravilloso Me encantas Roblox Que no quiero comprar Skins mamalonas A ver Me dijo que por acá no Que ahí estaba Entonces debe ser por acá Lo rompemos Lo rompemos Lo rompemos Lo rompemos Y tampoco es por acá Te sacamos Por acá Soy el Pedro Pica piedras Y esto Creo que es Sí Voy bien Voy bien Voy bien ¡Bravísimo! Soy todo un minero Legendario Y creo que ya estoy a punto de salir Llega a la venta de trabajo Vente en trabajo ¿Cómo así? Ahí viene Le escucho sus pasos ¡Larep! ¡Oh! Te esquivo ¡Ja, ja! Es demasiado rápido Es demasiado rápido ¿Cómo hago para esquivarlo? Le hago dar la vuelta Por el comedor Así ¡Larep! ¡No! Es que puede saltar El hijo de la papaya Y me va a alcanzar ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Este sujeto Mató a mis amigos Y viene por mí ¡Súbenle! Me está sacando de aquí Yo me voy a volver loco Ahí viene Le hacemos el Para, 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 para No, no quiero un escape Por acá Pero salta el hijo de la madre Salto, salto Ven por acá Eso esperamos Que venga por mí Nos devolvemos Nos devolvemos Muy bien Saltamos la mesa Nos alcanza Es muy veloz Es Francesco Virgiolini Corre más rápido Que Usain Bolt Y yo No puedo escapar de él Y ahora viene Y me caigo Respiro Tiempo Para tomar aire Y no Exaltarme Al primero que me encuentre Volví Ya me siento mucho más tranquilo Más calmado Y ahora sí Voy Voy a escapar De este sujeto Llamé a un amigo Que era policía En la prisión Y me dijo Tienes que hacer La flip 360 duplex No sé qué es eso Pero supongo que es Hacer esto Y saltar Y luego escapar Y saltar sobre la mesa Y seguir corriendo Y luego No caerse las escaleras Como me pasó ahorita Eso y subimos Muy bien Ahora el sujeto Viene por acá Escucho aún los pasos Me tiro Y aquí ya no me ve Aprendan En una situación de estrés ¿Qué hacen? Respiran profundo Y hacen las cosas Encuentra el cambio El cambio Es muy fácil Está acá Ay Cerré los ojos Porque me da miedo Listo Encuentra el cambio Sala de seguridad C3 C4 C1 Y la sala de seguridad Elige sabiamente Esta No era esa Ay Me maté Tampoco era la segunda Realmente Este juego Me está encantando Mucho Está muy divertido Porque tiene acertijos Y también te asustan Te Te jalan de las patas Tampoco era la tercera Entonces voy a intentarlo Desde el otro lado A ver La tercera Voy a escuchar La primera No es Ni la primera Ni la segunda Ni la tercera Ni la última Así que debe ser La cuarta La quinta La sexta La cuarta La quinta Si si era la quinta Turut 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 Y aquí no demora en salirme El maldito hijo De su madre Aquí estaba el cuerpo De mi amigo Y ahí viene El maldito Porque le escucho Sus pasos Si Ahí viene Ay Déjame en paz Déjame en paz Yo te libero Me capturo Me capturo Entonces Debo entrar acá Tomaré eso Y Ahí viene Tu tarjeta Y ahí viene ¿Dónde vienes? Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Déjame en paz Déjame en paz Por favor Aquí Es aquí ¡Ah! ¡No! ¡Uy! Excelente forma de escapar Irse de trompa Contra el piso Y Levántate Amigo 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 Levántate Ya se levantó Canteado No sé qué es Canteado Pero bueno Oh oh ¿Y será que se puede desactivar? ¡Oh! ¡Demonios! O sea No ¿Y ahora ¿Qué hago? ¿Cómo ¿Cómo pasó esto? ¿Será que si hago ¡Oh! ¡No! ¡No! No quiero comprar cosas No se puede desactivar ¡Oh no! Soy malísimo Para los rayos láser Que no No quiero comprar cosas estúpidas Bien ¡Bien! ¡Bien! Me maté ¡Me maté! ¡Qué lobo! Uno Bien Dos Mal Uno Bien Dos Mal Tres horas después Salto Impulso, salto Salto Pero no lo toqué No lo toqué, que mentira Salto ¿Puedo utilizar un bonus? ¿Puedo traer un jugador profesional de Roblox? Por favor, díganme que sí Voy a utilizar, no sé Una tarjeta No voy a utilizar El poder de la edición ¡Parse! ¡Ven para acá! ¿Qué? ¿Un gameplay? ¿Divugando con mi salchicha? Bueno, eso sonó bastante raro Vamos a tratar de saltar Todo esto y largarnos de una vez por todas ¡Bien! ¿Bien? ¡Lo logré! ¡Nos fuimos! ¡No, no, no! ¡Gracias! A mi comodín por habernos Hecho el favor de pasarnos una partida Otra vez me va a asustar ¡Uy! ¡Hay partes donde camino lento! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ahora viene el fantasma! ¡Ahora viene el fantasma! ¡Y! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Salto! 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 ¡Qué grito tan horrible! Entonces tengo que buscar la forma De no pisar esas cosas verdes Porque o si no Me voy a tardar mucho tiempo ¡Salto a la mesa! ¡Salto acá! ¡No! ¡Pero! ¡Me la fui de frente! ¡Qué estúpido soy! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Yo también debería estar llorando Porque ustedes mataron A mis mejores amigos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Uy! ¡La puerta me asustó! ¡Hola amigo Maxi Kene! ¡Usa la trampa! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero no pa' mí! ¿No? ¿Y ahora yo qué hago? ¿Me mato? ¡Pues me mato! No voy a utilizar la trampa ¿O la puedo activar desde acá? ¡No! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Echínase! ¡Sí! ¡Pero! 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 ¡Pero lo había atrapado! ¡Lo había atrapado! ¡Uf! Pero ya sabemos Qué es lo que hay que hacer Tenemos que ir caminando hasta acá A que nos aparezca El policía psicópata Sirenas Y ahí viene el Sirenas Y lo que hacemos Es activar esto Y no va a cruzar ¡Ja, ja, ja! ¡Tómala! ¡En tu cara Sirenas! Se apaga Y nos vamos ¡Tararara! ¡Escapamos! ¡Sí! 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 ¡Sí lo hicimos! ¡Maldita sea! ¡Woohoo! ¡Soy lo máximo! ¡Chiquitos! ¡Nos vemos en un próximo video! ¡De! Roblox O cualquier otra cosa Que se me ocurra Y que salga de esta cabeza Por el momento Aprecien mi salchicha ¡Aaah! Digo, digo Mi salchicha El perro caliente Está feliz escapando ¿Qué pasa si me tiro? ¡Oh! ¿Barato? ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!